Estas son las noticias de seguridad. División de Tránsito Terrestre brindará seguridad en elecciones. Diferentes controles vehiculares se realizarán en las principales carreteras de nuestro país y a los conductores se le dejará la prueba antidoping para verificar que se cumpla con las disposiciones de la Ley Seca, que entrará en vigencia a partir de las 0 horas del 3 de marzo. PNC captura a dos personas por abuso sexual. La Delegación Policial de la Libertad Sur realizó la detención de José Guevara, de 48 años, y Reyes Sánchez Olorzano, de 58. A ambos se le atribuye el delito de violación en menor incapaz. Detienen en flagrancia a sujeto por delito relacionado con drogas. Se trata de Brian Ceseña, de 18 años, a quien se le acusa de tráfico y comercio de droga. Además, se le incautaron 18 porciones pequeñas de marihuana, así como tres teléfonos celulares. Agentes de la PNC detienen a sujeto miembro de estructura criminal. Elías Peralta, de 19 años, fue arrestado por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas. Estas fueron las Noticias de Seguridad.